Hoy les mostraré mi mouse actual después de 5 años de uso ardo Lo he estado usando para jugar, para navegar, para jitterclickear Para todo el uso rudo que se le pueda dar a un mouse Esta es mi jugabilidad actual A pesar de no poder girar cómodamente este mouse Miren, aún así podemos meter como Y es que estamos ahorita en un unboxing Pero este joven se hace para atrás No me gusta que se hagan para atrás Mira, y es que la jugabilidad aquí no la entiendo por completo Porque las personas como que empiezan a hacerse para atrás Pero cuando tú los convias se enojan de que te hagas para atrás Y eso es lo que no tiene sentido aquí en un unboxing Uy, está a un hit, a un hit Ya, imposible que no lo haya matado Obviamente y lógicamente esto no afecta con los clics por segundo Como se pueden dar cuenta Ahí metemos clicsitos, clicsitos, combito, jittercliccito Y es que los clics no tienen nada que ver con la comodidad del mouse Es más, yo podría intentar hacer pocos clics por segundo Si se dan cuenta estoy dando pocos, 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 pocos Y... La mato Sean muchos, sean pocos De todas maneras es divertido jugar así en boxing Es que boxing tenía demasiado tiempo que no lo jugaba aquí en Ghostly La verdad es que está demasiado bueno y se puede conviar demasiado bien Vean nada más la calidad de combo Si es que estamos haciendo... ¡Ey! ¿Por qué no me pega? Estaba haciendo dos clics por segundo ¿Por qué? Y aunque no es mala, se ve afectada porque pues el mouse está dañado No está al 100% Así que me gustaría demasiado que en los comentarios me dijeran ustedes chicos ¿Cuál es el mouse que tienen? ¿Y cuál es el mouse que me recomiendan comprar? Para que en un futuro le hagamos unboxing Y lo probemos en Minecraftcito De este lado tengo mi Logitech G502 Que cabe aclarar que tengo casi 5 años usándolo diario Full vicio Full guitar click Se ve un poco desgastado del click izquierdo Y un poco más del click derecho Pues por la uña Porque a veces clicó más con la uña que con el dedo De este lado si se pueden dar cuenta está como muy desgastado No sé cómo se llama esto que hace que deslice el mouse Pero vean de esta parte está desgastado De este también Y de esta también Este es el Logitech El Spectrum no sé qué Que es el más básico de todos Este es una alfombrilla Que parece que está sucia Pero no Se lava y así quedan Y eso sí afecta un poco a la hora de mover el mouse Pues por dos lados tengo una desventaja Al mover el mouse O hacer movimientos muy bruscos O muy fuertes Porque ligeramente se queda un poco atascado No tanto Pero si se dan cuenta Esto desliza suave Y esto ya no Pero bueno Vamos al Minecraft Primer duelcito gente Y estamos en BullwHC Porque es una modalidad que siempre se Siempre se me ha complicado Y tengo que agarrar el inventario rápido A ver Tengan en cuenta Que yo tampoco soy el mejor jugador del mundo en BullwHC Y que obviamente con este mouse Pues la cosa es Compañero Le metimos un buen combillo Me manda a China Con un solo hit Con un solo cañazo Vean cuánto me empuja No lo entiendo Pero bueno Uy medio se la guió Pero le ganamos Le ganamos Último hit Nice Hay muchas cosas que aclarar chicos Porque a ver No es que me quite la jugabilidad tan feo El mouse así Compañero Por favor Entiéndalo Entiéndalo Que quesillo le está trajardeando como enfermo Es que Dios mío Se queda medio corazón Gele Por favor compañero Le voy a dar chance Le doy un arcazo Le doy otro arcazo Es que no se va a curar A ver ¿Qué hago? ¿Le mato o no le mato? Mira Está a nada de vida Me pone Oye ¿Qué me va a escribir? ¿Cómo conseguiste hierro 11? A ver Es que no tiene sentido Pero lo voy a poner que con hacks Le voy a escribir así normal Como un usuario normal Porque ahorita yo tengo barra nick O sea las personas No me ven como super quesillo Ellos me ven con otro nick Le puse que no le diga a nadie Porque me banea Le está escribiendo Le está escribiendo A ver que me dice Me pone tranquilo Les digo Awww Bueno aquí vemos a un compañero Que encubre a los hackers Compañero voy a terminar Matándolo Porque nadie tiene que hackear En highcraft Miren me pasó una modalidad Que me acostumbro más a jugar Que es pot pvp Y aquí se pueden dar cuenta Como hago jitter click Como hago los clicks por segundo Allá abajito pueden estar viendo Lo de los clicks por segundo Que por cierto quería hacer un video De que es mejor Si dar 10 clicks por segundo 25 Bueno igual y después Les hago un tutorial De como es que yo hago Sin jitter click 10 clicks por segundo pegados O sea a veces hago hasta 12 A veces bajo a 9 Pero normalmente hago Más de 10 O un aproximado de 10 Así que compañero Usted quiere saber Como se hacen más de 10 clicks por segundo Lo único que le voy a tener que hacer Es ganarle para O después poderle explicar Y hacer el tutorial Joven usted tiene la partida perdida Porque que si yo quiero Trajardearla como enfermo Es que a ver El cabe de highcraft No me permite hacer muy buenos combos No es como que lo mejor Para pvp La verdad Si les soy sincero Highcraft es buen servidor Pero para el pot pvp Para arena pvp Para practice en general Pues la verdad es que No es lo mejor del mundo Siento que el duelo Está durando demasiado Así que por favor No potee más No potee más Mire yo tampoco quisiera potear Uy me las jugué Y mejor si potee Mejor si potee Señor no me quita la vida Por favor Voy a terminar matando Miren aquí lo acorralo Y aquí en la acorralada Voy a Ah bueno Lo maté Me he venido a la modalidad De combo fly Que es una de mis modalidades favoritas Así que compañero Uy miren le metemos con vaso No me va a dar ni un hit Miren lo le voy a hacer El combo perfecto No me da ni un hit No me da ni un hit Le meto con vaso Épico Épico Creo que si le voy a ganar Si le gano sin que me dé un hit Si le gano sin que me dé un hit No me tocó What the fuck A ver por algo Es mi modalidad favorita Porque se me da bien Y miren otra vez Me tocó el mismo contrincante No me da ni siquiera un hit Le gané otra What the fuck Otro contrincante Porque no quería la situación fácil Así que joven Jove por favor Bueno El ya me pegó Aunque What Este contrincante puede ser Que pueda ser un po Que No es hacker Vean lo que la vida Que Es grandioso Como me Me toca Otro hack Me puse en creativo Para ver que es la reacción De este joven O sea que Que piensa Que se cree Lo baneo Que ni siquiera me está escribiendo Así que creo que lo voy a terminar baneando Porque creo que este compañero No sabe ni siquiera escribir en minecraft Le voy a poner por una semana Hacks Y le voy a poner xd No lo puedo creer Oh miren miren Me tocó el de hace rato Es el hacker Lo voy a banear Déjame pongo game mode 1 Ahí está Estoy en creativo Le voy a poner eso en serio O sea porque la chitea No puedo creer Le pongo Yo también uso hacks A ver que dice Nada más me contestó con un xd Y me vuelvo a poner otro xd hermano A ver le voy a decir Que se pelea de hackers Ok pero baja O sea ya está Admitiendo que tiene hackers Así que ya lo voy a banear Definitivamente No quiero que haya Más personas molestadas por hackers Así que lo voy a banear Por una semana Me pone que sin volar Que dices compañero Ni modo Lo voy a banear Por admitir hacks Creo que combo fly Es la modalidad Maldita La modalidad de los hackers Así que me vino Una modalidad más distinta Que es UHC Es bastante distinta Porque no hay tanto pvp Que bueno a ver Ya que los duelos No duran tanto Creo que me voy a meter A bedwars Así que puentecito Puentecito Puentaco Si les gustaría Un tutorial de como hago puente Uy se llegue Me ha gustado demasiado Que lo pusieran en los comentarios Compañero tiene fireball Así que me voy a tirar Antes de que me tire la fireball Saca el bar Estalga volando Y no pueda quitarle la cama Como lo estoy haciendo ahorita mismo Quitamos arenisca Bueno la arena esta Le doy un hit Y hasta la vista compañero Bueno las partidas son muy rápidas Así que lo que quiero Es que ustedes se fijen Y se den cuenta más o menos De como es que yo hago clics O como es que yo cliqueo Si se dan cuenta Hay muchos hackers Me pone este hombre No se si me esta viendo Con rango a unero Porque me lo dice Que Ultima de bedwars Porque a ver No estoy entendiendo Porque están durando tan poquito Las partidas Tiramos fireball Uy le iba a dar un hit Pero terminó cayéndose Así que le quito la cama O no Le quito la cama Rápido 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 Sale Se da cuenta No se la quite Le mato Uy mentira No me tires por favor Termina tirándome hermano Pero bueno lo bueno Es que me dejó vivo Por cierto chicos Ahorita me acordé De que normalmente Hago directos por twitch Diario estoy haciendo directos por twitch Uy que de milagro Así que si no me sigues en twitch Te recomiendo demasiado Que me sigas en twitch Porque normalmente hago parties Es cuando juego Con muchos suscriptores Nos quitamos la cama Va a estar difícil esta partida Pero bueno les sigo comentando Que en twitch Hago partidas con suscriptores Juego duelos así Contra suscriptores O también lo que hago Es hacer una party Contra muchos suscriptores Y terminamos siendo 20, 30, 40 personas En una misma partida de bedwars Y terminamos jugando Y saliendo partidas muy épicas A ver me metí Una modalidad que se llama Clásic Esta es una arena Que les gusta demasiado A todos ustedes chicos Uy va medio lagueado el compañero Creo que va a 150 ms Es poquito más Pero es que se sienten muchos más ¿Qué le está pasando señor Crack Diego? Retrocede ¿Por qué retrocedía? No tenía poca vida Bueno me escribe Que no sabe jugar Pobrecito No lo puedo creer Hasta siento feo Pobrepearle No sé ni siquiera Cómo cliquearle Porque no le quiero Trajardear O sea no entiendo Cómo le voy a jugar Pero este hombre No se va a salir con la suya A ver ya está Muy poca vida Lo voy a dejar geliar Y se esconde atrás del árbol Me está apuntando ¿Qué es esto? Tremendo copo El señor Diego Metemos arcazo Uy no le metí el otro arcazo Ahí sí Le doy Uy pensé que iba a salir Por el otro lado Siento horrible matarlo Pero pues voy a tener que Dar el golpe de gracia A ver le quiero seguir variando Un poco Así que me metí otra vez A un no de buff No de buff es de pociones Las pociones se curan Cuatro corazones Para los que nunca hayan jugado No de buff es una modalidad Que me gusta demasiado Me gusta combiar Me gusta hacer buenos clics En esta modalidad Me gusta practicar mi PvP También me gusta demasiado Pero lo que no me gusta Es el highcraft Highcraft tiene un KB medio raro Así que le trajardeamos joven Unos cuantos clics por aquí Cuatro Ta Ta Uy no le di tantos hits Pero bueno A ver señor Creo que le vamos a meter El combo de su vida Me gustaría enfrentarme Contra usted en combo fly Creo que A ver no sé si yo me lo enfrenté o no Como que me suena un poco su nick Ay estoy a medio corazón Le gané Increíble A ver es turno de jugar Una partida de Skywars Skywars me gusta demasiado Pero en uno versus uno Es curioso En la parte del centro Te tocan unos cofres Que te pueden ayudar demasiado Para que te chetes Miren yo ya voy full diamante Y el otro compañero Ni siquiera ha salido de su isla Lo más seguro es que no vaya full diamante Así que no sé que voy a hacer Buen taco por aquí Buen taco por acá Hit 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 Cañazo Cañazo Hit Le mato No me va a sacar volando usted Ahí está Nice Creo que es obvio decir Que me gusta demasiado el Skywars Lo que no me gusta demasiado Es que en estos dos Las personas campean Vean este hombre Le mato Creo que lo voy a poder sacar volando Le saco volando Se cae Hasta luego compañero Este mapa me gusta demasiado Pero cuando le digo que estoy en periqui Está volando Está volando Me voy a poner game mode 1 Me está golpeando Que tanto es Me está dando Tío Para poner game mode 1 Compañero Crack Drack Todo por perder las partidas Se pone en hacks gente Que humillante es esto Pero a ver Le voy a dar unos cuantos hits Hasta matarlo Así lo voy a terminar matando Es que no puedo matarlo Va muy rápido Va más rápido que yo en creativo Definitivamente no lo voy a alcanzar Así que voy a terminar baneándolo No puedo creer que termine baneándolo De esta manera Porque el joven A ver Si me pongo espada de diamante Creo es que ya ni siquiera lo veo Que por cierto chicos Aprovecho para decirles Que el texture pack Va a estar en la descripción Por si lo quieren usar Y por si quieren mi carpeta De todos los folders packs Que he usado o mis favoritos También tienen Patreon Y en el Patreon obviamente También entraron a suscriptores Así que bueno Sin hacerle tanto spam Vamos a banear al compañero Le baneamos por una semana Y hasta luego compañero Es que no entiendo Por qué usan hacks Siguiente partida de Bedwars A ver me gusta esta modalidad Me gusta demasiado Creo que es la que más vician Fireball Uy No llegué Ay se cae Siguiente Fireball El también tiró Fireball Creo que no llega No si llegó Increíble Nos vamos a terminar quitando las camas Aquí lo que conviene Es pues campear un poco Pero es que a mi no me gusta campear Así que le voy a terminar llegando Señor Ha despertado la pinche bestia de México Así que vamos a matarlo Vamos a matarlo A ver No me termino cayendo A ver le voy a dar una Uy también se cayó También se cayó Creo que si le gano Creo que si le gano Si le gano Si Nice Por último una partida de clase Que no fue una partida Que haya disfrutado la anterior Porque el compañero Crack Diego Creo que así se llamaba Era el que terminó Pues lagueado Terminó muriendo En las garrotas de que si Pero Luquitas creo que no eh Luquitas se defiende muy bien Así que da buenos hits Y Bueno Es super raro que me estén viendo Solamente partidas super chicas Y ganarlas todas Retiro lo dicho Continuamos la acción Uy me tira Fireball Uy me ayudó la Fireball Compañero creo que Cometió el peor error de su vida Le quito madera Le quitamos la piedra Nice Le quitamos la cama Ahora pongo unos bloquecitos por acá Para que no me intente pegar Uy estoy un corazón Bueno mira no tengo cama Escribe Uy Terrible hacker Que A ver Todo por eso Le voy a hackear Compañero le voy a hacer El jitter click Infernal de quesillo No te empujo nada Pone Ay increíble Es que no lo entiendo O sea me tocan hackers Me hakusean Termino ganando la partida Es que esto es increíble Highcraft es increíble No te empujo nada No te empujo nada